Y le damos la palabra a la compañera senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de Los Ángeles Zagnum. Fuerte el aplauso. Compañeras, compañeros, es un enorme honor acompañar al compañero Agustín Rossi en el día de hoy. Yo estoy convencida de que cada uno de nosotros, los militantes y las militantes políticas que estamos hoy acá, lo hacemos con el profundo convencimiento de que el compañero Agustín Rossi representa lo mejor de los valores que nosotros abrazamos como militantes políticos. En primer lugar, por la lealtad, la lealtad que nos caracteriza a los peronistas. Que no es una lealtad a personalismos ni a personas individuales, sino una lealtad irrenunciable a un proyecto político que como el de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, le cambió la vida al conjunto del pueblo argentino. Por esa lealtad que representa Agustín Rossi, es que hoy, compañeras y compañeros, cuando nuestro pueblo está sufriendo, cuando nuestro pueblo la está pasando mal, es que más que nunca tenemos que reafirmar esa lealtad con el pueblo argentino, con la defensa del trabajo, con la defensa del interés nacional, con la defensa de las pymes, con la defensa de los trabajadores, con la defensa de los comerciantes, de los pequeños productores, que no la pasan bien, que están con necesidades porque se ha puesto en marcha un proyecto político que todos los días te quita derechos. Aquí, en este marco, con el río Paraná en el fondo, en la cuna de la bandera, en Rosario, los convoco nuevamente, como hizo Belgrano cuando juró la bandera, a jurar también combatir a los enemigos, esos enemigos del pueblo que son la falta de trabajo, el hambre, la falta de seguridad. Porque es lo que el pueblo argentino nos está demandando. Con la conducción de Cristina, con el amor al otro, con el amor al prójimo, basado en lo mejor de nuestra identidad política, con Perón, Evita, Néstor y Cristina, vamos a construir un 2019 para reorganizar la esperanza y llegar nuevamente a la victoria. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Marilín.